Hola, hola mis queridos bichos. ¿Encuentran ustedes alguna diferencia entre estas dos hojas? Pues la diferencia es que una de estas es una mariposa hoja de roble. Conozcamos a ver cuál es. La mariposa, hoja de roble Calimaimachus de la familia Ninfalide, posee un espectacular camuflaje, ya que al cerrar sus alas da la impresión casi exacta de una hoja seca de roble. Se le puede encontrar en la India, Nepal, China y otras partes de Asia. Estas hermosas mariposas se encuentran en zonas superiores a los 1.200 metros sobre el nivel del mar, en las selvas caucifolias o en bosques de hoja perenne. Sus enemigos, aparte del ser humano que las captura para venderlas a coleccionistas, son pájaros, hormigas, arañas y avispos. Se alimenta de savia de los árboles, fruta muy madura y cuando se siente atacada, baja al suelo donde están las demás hojas de los árboles, se posa en una de esas hojas, cierra sus alas y finge ser una hoja hasta que su depredador se va y la deja tranquila.